Hola, soy Raúl García, soy profesor de secundaria en el Instituto Europa del Hospital de Llobregat y seré profesor en el Máster de Gamificación de NTUV, centro adscrito a la Universidad de Barcelona. Conmigo tengo la máquina Enigma, que es una máquina que utilizamos para las skip rooms que hacemos en el centro. Si queréis saber cómo utilizarlo, simplemente apuntaros al máster. Más información en NTUV. ¡Gracias!